¿Qué es la formación emprendedora? ¿Cómo se puede llegar a establecer una serie de condiciones y etapas de acuerdo al avance de cada uno de los proyectos y poder identificar algunas características básicas dentro de esas etapas? La primera etapa es la etapa de inicio. En esa etapa es donde se concibe la idea de lo que se quiere llegar a desarrollar con nuestro proyecto de emprendimiento. Se inician diseñando las condiciones en que se va a generar valor agregado a través de nuestros productos o servicios. Se hace una valoración de los riesgos que puede llegar a tener el desarrollar o ejecutar nuestro proyecto. Y se comienza también con un análisis de viabilidad para determinar si es viable comenzar con nuestro proyecto o realmente echarnos hacia atrás, como se dice coloquialmente, antes de emprender la ejecución de este proyecto. Esto corresponde a la etapa de inicio. En la etapa de la planeación, que es la que sigue, se definen algunas características y algunos componentes para poder llegar a ejecutar nuestro proyecto. En este caso definimos cuál es el personal que se requiere en cada una de las etapas y en cada una de las actividades que van a desarrollarse en la ejecución del proyecto. También se definen algunos recursos que se van a necesitar para poder llegar a ejecutar el proyecto. Es decir, en esta etapa yo tengo que establecer cuáles son los recursos financieros, cuáles son los equipos y todos esos componentes que va a necesitar para poder llegar a ejecutar el proyecto que estoy desarrollando. También en esta etapa se establecen unas hojas de ruta, es decir, un paso a paso y unos procedimientos de qué es lo que yo quiero obtener de mi proyecto, generando unos objetivos y estableciendo unas metas para poder llegar a trazar un camino que me permita alcanzarlos de la mejor manera y poder cumplir con lo que me estoy comprometiendo dentro del proyecto. Y estos recursos, este personal, esta hoja de ruta debe estar plasmada en lo que es un plan que se debe fijar en esa planeación. Ese plan es el que me permite determinar cómo y qué y dónde voy a realizar y ejecutar mi proyecto. En la siguiente etapa de proyectos viene la ejecución. En la ejecución es esa asignación y realización de tareas. En la ejecución ya el proyecto debe estar ejecutándose, por lo tanto debe tener unas tareas específicas y unos responsables para poder realizarlas. También esas tareas deben tener unas metas volantes que me permiten determinar y controlar si se están cumpliendo de acuerdo a lo que está planeado. En la ejecución también debe haber ese control de avance, un monitoreo que me permita saber cuáles son los estados de cada una de las tareas de avance para poder llegar a generar algún plan de mejoramiento que me permita alcanzar en los tiempos y metas establecidas cada una de las actividades. Y por último en la ejecución se debe establecer una gestión de cambios. Es decir que si yo estoy realizando un control o monitoreo al cumplimiento o avance de estas actividades también debo generar unos planes de cambios que me permitan en determinado momento replantear una meta o replantear una actividad o cambiar algunos parámetros de desarrollo en la ejecución del proyecto. La siguiente etapa es el control. El control como tal es ese monitoreo que venimos hablando para poder llegar a generar una seguridad y una confianza de que el proyecto se está ejecutando de acuerdo a lo que está establecido en la planeación. También el control debe permitir identificar algunas desviaciones de lo que se encuentra en el plan. Es decir que si algo se está saliendo del marco planeado de la ejecución del proyecto se debe identificar en la etapa de control y poder determinar unos planes de mejora o unas acciones correctivas que reorienten de nuevo las actividades de ejecución del proyecto y poder tener la certeza de que se van a alcanzar las metas o cumplir los objetivos. Y por último en la etapa de control se deben formular esos cambios y unas acciones de mejora que permitan reorientar las actividades que presentan alguna no conformidad en cumplimiento y poder así establecer unas políticas que permitan alcanzar lo que se está trazando en la planificación. Y por último en las etapas de un proyecto está la etapa de cierre. En esta etapa de cierre es la culminación del proyecto. Es decir, es donde ya se ha ejecutado el proyecto, se ha hecho un análisis de resultados para conocer si se alcanzaron las metas y poder evaluar si los objetivos fueron cumplidos de acuerdo a lo que se ha establecido y se debe declarar un cierre formal del proyecto. En esta etapa de cierre también hay una retroalimentación y hay unas lecciones aprendidas. Es decir, qué conocimiento me generó el desarrollar el proyecto. Si el proyecto sigue en ejecución, pues las etapas se deberán alargar de acuerdo a la ejecución del proyecto. No tienen una fecha establecida, pero sí deben estar planificadas de acuerdo a los productos, de acuerdo a los servicios que estoy ofertando y cómo los voy a proyectar en el tiempo para saber cuáles son cada una de las etapas y en qué tiempo se van a desarrollar. De esta manera podemos evaluar cómo cerramos cada uno de los proyectos y pues entenderemos si realmente se cumplieron las actividades de acuerdo a lo planificado y si se cumplieron con los objetivos establecidos. Muchas gracias.